¡Hola a todos! Soy Mercy y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Joana y hoy estamos de nuevo en De Pobre a Rica. Os voy a dejar el videito anterior por ahí encima por si no lo habéis visto y ya la votación la he cerrado hoy, día 30 de octubre, ¿vale? Y ha ganado Tartosa, así que para allá que vamos a mudarnos a Tartosa, yo pensé que iba a ganar Sulani, pero no. No, no ha sido el caso, así que vamos a despedirnos de esta casita. Le voy a dar rápido, ¿vale? Ella está durmiendo. Ha conseguido varias cosas más, ¿vale? Debo de decir. Hemos conseguido... A ver, ¿dónde está? He pescado un poco con ella porque se despertó y tal y he dicho, pues que haga cosas, ¿vale? Y hoy ya es el día de la marcha nocturna, pero nos vamos a ir a Tartosa a vivir, que hay una casita allí que está en alquiler, ¿vale? Que no es un alquiler como tal. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, Joana? Cuéntame, mira. Lo primero que vamos a hacer es vender esto al museo, porque ya sabemos que nos da más dinerito, ¿vale? Así que eso lo vendemos. Esto también lo vendemos al museo. Hazme caso, Alba. Vale. Esto lo voy a vender yo desde aquí, como hago siempre. Esto también vender. Esto lo vamos a enviar al comité de geología, ¿vale? Estilo de vida adquirido. Ah, vino Jeff. Vino Jeff y... Nada. Se dieron un par de besos, la verdad, no os voy a mentir, y poquito más. Esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar. La caca de la mascota, pues la podemos vender. Esto lo pesco, esto me interesa. Las piezas las voy a vender, porque creo que no me hace falta para nada. Así que las voy a vender. Y esto se lo podemos dejar por ahora, ¿vale? Después, esto lo puedo guardar yo aquí, lo voy a guardar. Esto vamos a venderlo ya. Vender. Vamos a vender esto ya, ¿vale? Esto lo voy a guardar en el inventario de ella. Porque nos vamos a ir, ¿vale? Ven aquí, Alba, cariño de mi vida, de mi corazón. Vamos a vender todo. Te han dejado el correo de hoy, ¿vale? Coge el correo, ya que estamos. ¿Vale? Que venda todo, porque nos vamos a mudar. Claro, y al mudarnos, yo no sé si el invernadero que hice es del mismo tamaño. Vamos a rezar de que sí, porque si no, no me va a caber todo esto. Vamos a acariciar. Se han hecho compañeros, que no os lo he dicho. Acariciar, amistosa, cepillar, ¿vale? Vale, esto es un elemento. A ver. Ahí sí, vamos a tener todo esto en los elementos. Yo me muero, qué guay. Vale. Ahora viene lo complicado, lo difícil, lo jodido, lo fastidioso, ¿no? Esta la vamos a colocar en el inventario, por favor, para que no se nos olvide llevarla. Gracias. Y ahora vamos a introducir en el inventario, en la unidad doméstica, todo lo que nosotros creemos que Alba necesite. Esto lo necesita. Esto también. Estos juguetes, pues también, porque son del perro, ¿no? Esto también. Aquí ya no hay nada que necesite. Las ventanas y eso, olvidaos, eso no me lo llevo, ¿vale? La ducha, vamos a suponer que esto se lo va a llevar una persona allí, ¿vale? O sea, se lo lleva alguien. Atarratosa, ¿vale? Esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto me lo llevo. Esto del perro me lo llevo. Esto me lo tengo que llevar, esto también. Las luces, me las llevo porque no hay luces allí, en la casa. Soy tan pobre que no puse luces, ¿vale? Perdón, ¿y qué hago? Cubo de basura sí tengo. Buzón también. Estas macetas, sinceramente. Que se queden aquí si quieren. Y ahora viene lo complicado. Yo voy a intentar que esto no se buguee, pero tiene toda la pinta de que esto... Ahora yo, al poner la otra... En el otro invernadero, se va a buguear. No sé por qué. Pero bueno, vamos a intentar rezar, por favor, para que no pase eso, ¿vale? Así que, pues nada, vamos a ir diciendo... Yo creo que ya he cogido todo lo de mi casa. No, todo no. Esto no. Vale, creo que ya tendríamos todo, ¿verdad? La casa está vacía, la dejamos tal cual, porque no nos interesa llevarnos la casa, digamos. Las macetas las podríamos vender. Eso sí. Si queremos, ¿vale? Tenemos todo. Modo vivir. Alba. Aquí nos vamos a trasladar. Sí. Le han avisado de que hay una casita allí en Tartosa. ¿Eh? Que nos costará unos 17.000 simoleones, si no me acuerdo mal. Es la casa que viene con el fuego, ¿vale? Es la casa que... ¿Dónde la vais a ver? Mirad. Yo me voy a Tartosa, que está aquí. Y la casa... Yo he cogido esta. ¿La veis? Sí. Que he puesto alquiler. Pero es la casa que viene en Tartosa. Eh, no. Vender muebles. Porque no había nada. Conmobiliario. Claro. Es que me va a costar un dinero. Está vacía la casa. Por dentro está vacía. Totalmente vacía. Lo que he hecho es remodelarlo un poco a mi gusto. Es decir, le he añadido el invernadero. Y he cambiado algunos colores. Ya está. No he hecho nada más. Esta es la casa. Le he cambiado un poco los colores. Quien tenga esta casa sabe que es azul y blanca. Pues yo la he puesto verde y negra. Y un poquito blanca. Esta es la nueva casita de nuestra Alba. ¿Vale? Entonces, ahora habría que... Importante. La casa es tal cual viene en el juego. De verdad. O sea, yo no he cambiado absolutamente nada. Nada, nada. O sea, tal cual viene yo la he puesto. Y ahora el problema es... Poner todo esto. ¿Vale? Aquí. El envío que tengo yo es... Las flores. Entonces, estos son rosas. Yo las voy a ir colocando... Tengo que ir uno a uno. ¿Tú me estás diciéndome que voy a tener que ir uno a uno? Colocando esto. Madre mía. Vamos a hacer algo. Voy a ir colocando esto también. Porque claro, no me da la vida para todo. A ver, una luz aquí. Otra aquí. Voy a tener que comprar luces, eh. Otra aquí. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor escapamos con las que tengo. Vamos a ir colocándolo todo ya. Porque si no, no me va a caber las cosas. Me voy a agobiar. Me va a dar un estrés y... Eh, no. La luz déjala ahí. Pero la cama... Eh, la cama. Pues mira, la cama no cabe. Ahí. Vale. Después, aquí arriba... Aquí arriba, ¿qué va? Se me ha quedado... Ah, no. Pensé que se me había quedado lo del perrete. Eh, ponte para acá. Por ejemplo. Para que duerma ahí. Y... Para la cómoda también por aquí. Creo que ahí podrían pasar. Es que son tan estúpidos que seguramente me vais a decir que no pasa. Vamos a poner esto más para acá. Aunque no quede centrado. No importa. Vamos a intentar, eh... No estresarnos. Vale, vale, vale. Claro, pero es que la cama, si no está en medio, a mí me da un agobio. Esperad. ¿Dónde puedo poner yo esto que no moleste? Claro, si esto iría para acá. A ver. A ver, Johanna. ¿Esto cabe aquí? Exactamente. Cabe justo, pero cabe. Vale. Abajo pondríamos esto. Sinceramente, porque... ¿Dónde invento yo estas cosas? Pues aquí. Entras por aquí. Eh... Lo de la destreza manual. Pues si puedes usarlo ahí, no vas a poder ni de coña. Bueno, sí. Si hago así, sí. Yo creo que así, sí lo puedo usar. Si no, eh... Lo cambio. No pasa nada. Bueno, pues estas plantas aquí. Eh... Sí, yo creo que sí. Ponemos la puerta para acá. Estas plantas para aquí. No, no sé. Digo. Una ducha. Ay, Dios mío, no me cabe la ducha. Una ducha ahí, porque es donde cabe. El váter aquí. Lo he tenido que poner en la puerta más al centro. Y un lavabo que nos vamos a poner este que está roto. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, lavabo? Vale. En blanco todo. Teríamos un espejo que había hecho ella. ¿Os acordáis? Subimos. Ahí estaría. Vale. Este lavabo lo vendemos entonces porque ya no lo necesitamos. Arriba ponemos la mesilla. Yo sé que esto es un jaleo. Y quizás no queréis verlo. Pero como es la primera mudanza, pues lo veis. Ya, cuando sea la segunda mudanza, ya no lo vemos. ¿Vale? Pero ahora que es la primera mudanza, pues yo creo que estaría bien verlo. Eh, vale. Vale, pues mira. Ya tiene este estilo de casa. Sinceramente, ¿eh? ¿Qué me decís? Yo creo que ya sí, ¿eh? Esto, pues yo qué sé. Es que esto a mí me pone nerviosa. Porque ¿dónde pongo yo esto? Todo eso ahí. Y la nevera aquí, quizás. Es que no sé cómo puede quedar esto bien. La verdad. Porque esto está raro. Las cosas como son. Esto está raro. Ah, mira. Bonísimo. Ahora vemos esto aquí. La mesa ahí. Es que esto, esto me sobra. Pero bueno. Me falta un sillón. Ahora que nos estamos dando cuenta, faltan cosas en la vida de este señor. Tengo una tele. No tengo cómo verla, pero tengo una tele. ¿Vale? Es importantísimo. Tengo un ordenador que tampoco puedo ponerlo. No pasa nada. Mira. Aquí. Si la vas grande, no. Se ve horrorosa. Ahí, ¿eh? Voy a cambiar el cuadro de color. Yo qué sé. Le voy a poner unos aguacates. Es que no sé. Unos aguacates. No. Esto. Me gusta. Eso. Será. No lo sé. Para que el perrito juegue. Pues lo voy a poner aquí. Yo qué sé. Tiene espacio. Lo bueno que en esta casa hay bastante espacio para que el perrito juegue. ¿Eh? Las cosas como son. El ordenador lo voy a dejar aquí hasta que podamos repararlo. ¿Vale? Y voy a seguir ya ahora sí poniendo plantas. Vale. Me ha cabido todo bien. La verdad. Las cosas como son. Entonces. Vamos a darle a modo vivir. Tengo miedo. Vale. Parece ser que no se restableció. Perfecto. Oye. Tenemos nueva casa. ¿Qué opinamos? ¿Qué me decís? Tienes pipí. Esto tienes que repararlo. Empieza a reparar las cosas. Vamos allá. Usas. Date una duchita rapidísima. Tienes sobras creo. Así que coge sobras. Y vivimos en una casa bastante grande. Tenemos 49.000 simoleones. ¿Vale? A ver. Vivimos. Perdón. En una casa a ras de playa. Digamos. ¿No? No podemos meternos aquí. Pero vamos. Tenemos unas vistas impresionantes. Increíbles. Magníficas. Un alquiler bastante bueno. Si nos acercamos a lo que viene siendo el centro de la ciudad. Pues encontramos aquí. Comprar flores. Ah. Vender flores. ¿Puedo vender flores? ¿Tengo flores para vender? No. Porque la flor que tengo para vender. No quiero que la vendas. Porque es la flor de la muerte. Pero podemos vender flores allí. No lo sabía. Me gustaría que esta flor de la muerte la plantase. ¿Vale? Vamos a intentar. Bueno. A plantas. ¿Puede? A ras de este elemento del mundo para realizar esta acción. No me deja plantarla. Me muero. Bueno. No pasa nada. Bueno. Pues la guarda ahí. Me faltó poner al calamar. Perdón. Ah. Y esto. Que no me dejaba desde el... Mira el calamar ahí. Y esto es que no me dejaba desde el modo comprar. ¿Vale? Lo tengo que colocar yo. Mi pregunta es ¿Puedo comprar? Vale. Puedo comprar flores. Así que le voy a dar a comprar flores. ¿Esto qué es? Cambiar atuendo. Mirar escaparates. Planificar atuendo. Mmm. No. Aquí puedo sentarme. Echarme una siesta. Aquí puedo regatear. Pedir comida. Y comprar una tarta. ¿Vale? Aquí hay una playa en la que este señor cause porque no me da tiempo de leer. Mateo Markovic. Va a bañarse. Yo me puedo bañar. ¿Nadar con? ¿Con quién? Con Kletus. Este es el padre de Jeff. Ahora vemos a Jeff. ¿Vale? Jeff es precioso. Hermoso. Es. Qué bueno está. Las cosas como son. Voy a ver si veo algo. Esto está gracioso, ¿eh? Voy a ver si veo algo para que ella pueda. Aquí pues nada. Ay, qué pena. Qué bonita está acá, la verdad. Para ver si puede ella coger algo de aquí. Vale, este foro no podemos ir. No es como el de Clinton Bay. ¿Vale? Que yo, pues yo qué sé. Estamos explorando, ¿vale? Estoy explorando con vosotros. Y yo no sé si aquí para excavar y estas cosas. Ah, mira. ¿Puedo comprar chugos? A, vega del paraíso, una begonia, boca de dragón, dalia, crocus, flor de asebo, lirio, manzanilla, orquídea, mil. No sé si me vale la pena. Vale, no sé si vale la pena orquídea porque si vale la pena la compro. Compro una y la planto. Voy a comprar una y plantarla. Porque si me va a dar un montón de simoleones, pues mira. Aquí tampoco hay nada. Gente, no me digáis que me habéis mandado un sitio donde no hay nada para yo poder recolectar. Yo os quiero mucho, pero joder. ¿De verdad me estáis diciendo que no hay nada para yo recolectar? Me da un infarto. ¿Me voy a tener siempre que desplazar para recolectar? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Patac, ya sea gata aquí, por favor. Venga señora, váyase para su casa. Esto no, esto es de aquí. Ay, Dios mío, que no hay ningún sitio. Oye, ¿qué pasa? ¿No hay para recolectar o qué? Me estoy... A ver, me habré podido pasar algo. Pero estoy observándolo todo muy bien aquí. Una vid. Que no hay. Bueno. Hemos encontrado una vid. Una uva. Estos son arbolitos que no funcionan. Eh, sí. ¿Esto qué es? Ah, nada. Aquí podría venir algo. Cariños, que no hay nada para recolectar aquí. Qué mierda. Hola, ¿qué tal? ¿Me voy a ir para mi casa, señor? Sí. A ver si esto se me deja plantarlo. Ay, Dios mío, que lo tengo bugeadísimo. Yo no me lo puedo creer. ¿Puedes entrar aquí? ¿Puedes colocarla? ¿Dónde la has colocado? ¿Puedes plantar? Creo que no la puede plantar la musoburra, tío. ¿Aquí fuera? Vale, sí. Fuera, sí. Vale. Entonces, la flor de la muerte fuera también la puedes plantar. A tu casa no, tú venga a la mía. Vale, vale, vale. Ahora la puedo yo introducir. Así la pongo aquí. Y la flor de la muerte aquí. Vamos a ver si así me deja el juego. Vale. Pues podemos regarla. Regar todo. Llama a Jeff para que venga para que lo veáis. Porque si se caso le quite la bolsa. Es precioso, es guapísimo. Hubo un comentario en que me dijo. Esto no está pintado, mierda. Vale. Y hubo un comentario en que me dijo. Joana, no le cambies el aspecto físico a Jeff. Yo cuando yo cambio sims del juego. Nunca, nunca me vais a ver que los cambio. El aspecto. A mí no me gusta ni cambiar voz. Ni cambiar el aspecto de los sims. No me gusta nada. Es decir, los sims son así. Y oye, si te gusta bien. Si no, pues para algo tengo yo para crearlos. Que oye, yo respeto a todo el mundo. Pero yo, por ejemplo, no lo hago así. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Está regándolo todo, mi amor. A que quiere hacer caca. ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué pasa? Tiene miedo a algo. A brásalo. ¿Qué es? Con nada de deportes. ¿Hay algo más hoy? El día de la marcha nocturna. Vale. Jeff, ya llegaste. ¿Quién es ese hombre? Que viene a mi casa. Vamos a guardarlo todo. A ver, para los que no lo habéis visto bien. Es precioso, Jeff, ¿eh? Hola, Jeff. ¿Te apetece que vayamos a enrollarse la ducha? Dice. ¿Qué vas a hacer? Acciones. Añadir al grupo. A ver, ¿qué vais a hacer? Ya le está a poquito. Va a recoger él. No, podemos, por favor. Por favor, por favor. Vamos a venirnos aquí. Sentarse. Toma. Sentarse el grupo. Gracias. Vale. Qué bonita. Podemos aquí. Tomarnos una siesta juntos. No sé. ¿Cómo se verá? ¿Puedes hacerlo? No se puede. No pasa nada. Hacer cosquillas. Tampoco podéis. ¿Podéis hablar? Más que sea. ¿Hablar? ¿Sobre conocer a la familia? Ah, sí. Ah, vale. No, pensaba que tampoco. Tampoco. Hemos estado seguido un tiempo ya y siento que las cosas van siendo serias. Estaba pensando que quizás es un buen momento para nosotros empezar a pensar en conocer nuestra familia. ¿Qué piensas? Con nervios, pero con la disposición de intentarlo. ¿Qué digo? Por gustarle a alguien que está cerca. ¿Qué pasa? Nos vamos a ir a desplazar. Discutir finanzas. No. Nos vamos a desplazar porque quiero comer y parece ser que todo esto cierra a las seis. Así que nos vamos a desplazar. Nos vamos Rony, Jeff y yo. Makoa, pues no. Makoa no. Makoa estaría ahí. ¿Dónde nos vamos? No. ¿Aquí a Tartosa? No. Es el día de la marcha nocturna. Así que nos podemos ir. Es que me he dado así su sprint. O a Willow Creek para poder recolectar aparte. Aquí el pub. Aquí el bar. Al bar. Al bar. La servicienta esa. Vale, acabamos de llegar. El perro está un poco... Se pide el perro. Pídele que vaya a hacer sus necesidades, por favor. Porque el perro está un poco raro. Venga. Y ahora venimos aquí y pide comida. Lo que quieras porque todo es gratis. Eh, yo qué sé. Un pescado con patatas fritas. Que eso es lo más que te va a llenar. Seguro. ¿Qué, mi amor? Claro. Venga. Ya se lo va a comer. Hoy es noche de chicas. Es el momento ideal para disfrutar una salida de amigas sin tener que gastar un dinero. Vale. No, no hables con nadie raro, ¿vale? Vamos a ver si aquí yo tengo cosas para excavar. Me estoy agobiando porque no hay nada. Y antes, al lado de mi casa, había mil cosas. ¿Qué vais a hacer? Despedirse. Despídetes. Y se tiene que ir que se vaya a tomar por culo. O perdón. Pero que se vaya. Al estar pescando ella aquí tranquilamente. Son las 11 de la noche. Ya vamos a ir para casa. Vamos a ver si pesca algo. Vale. Esta vale 100. Cruzar rana con la otra. A ver, ¿qué te da? Rana berenjena surfista. 30. Fuera. No me interesa. Abres aquí la cápsula. Y nos iremos. Vale. Extraer fósil. Claro. Hay algo que brilla. Ay, lo estaba viendo aquí. Ah, no me di. Una trucha. Mira tú qué bien. ¿Qué quieres? Mira las estrellas con jefe. No va a venir ya. No va a venir. Nos vamos a ir para casa. Y me ponía. Celebra el cumpleaños de Alba. No me acordaba de ver el cumpleaños de Alba. ¿Tú te acordabas? Porque yo no. Celebra el cumpleaños de Alba. Bla, bla, bla. Y era así. Hay que bañarte. Cuidado, mascota. Bañar. Hay que bañarte, mona. Que te acabo de ver. Sí. ¿Estáis viendo? No está sucio. Siempre. ¿Eh? Yo no entiendo a este perro. A ver. Esto es lo que hemos pescado. Esto te lo podrías comer. Sí. No. Yo que sé. Como es de gominola. Pensé que se lo podía comer. Pero no. Esto lo vas a enviar. Y esto lo vamos a enviar. ¿Vale? Esto lo voy a vender. Esta la voy a vender. Y estas piezas las voy a vender. ¿Vale? Esto lo vendemos al museo. Y esto al museo. Que nos cuesta menos dinero, digamos. Ya después te vienes todo aquí. Haces un pipi. Y directamente te vas a venir aquí a dormir. Y hasta mañana. Vale. Es que sube súper lento. Os lo juro. Porque tiene la cama esta que es un asco. A ver si encuentro más en la basura. Porque es que le sube tan tan lento que me pone nerviosa. Date una ducha. Coger sobras. Alba tiene la sensación de que hace una eternidad. Que comparte un momento romántico con su pareja. Podría ser paranoia, ansiedad o un pálpito. Pero algo no puede evitar preguntarse qué hace o con quién se ve. Eso suena un poco mal. Pero vale. Es que regalo todo mi bebé. Y hay que venderlo todo. Así que vamos allá Alba. Ya han dejado el correo. Así que de paso vienes aquí y lo cogemos. Creo que van a venir a... Vecino. Creo que es el comité de bienvenida. Puede ser... No me ha saltado aún como comité. Pero tiene toda la pinta de que es el comité de bienvenida. Pero no, no me ha saltado. Es mi cumpleaños, ¿sabe señor? Es que es mi cumple. Vamos a esperar a ver. Hola, siempre es un placer ver caras nuevas por el barrio. Y está puesta como puerta principal aquella. Establecer como puerta principal. Hola, ¿qué tal señor? Está usted un poco... Invítame a ver si nos ha entrado. ¿Por qué no? Alba recogido todo lo que había en el buzón. Vale, dos elementos más. Vamos a ver. Porque a mí como que me hace un montón de ilusión lo de los elementos ahora. De repente, ¿sabéis? Vale, este ya lo tenemos. Y este no. Perfecto. Este... Vamos a volver. Vale. Fuera. Es el comité de bienvenida, Alba. Dile algo a tus compañeros. Vecino. No sé. ¿Qué quieres? Voy a limpiar esto. Un momento. ¿Qué tal? Usted es... Presentación respetuosa. ¿Eh? Sí. ¿Y dónde está la otra señora? Ahí está. Presentación no. Cotillos del pueblo. Yo no sé. Cotilla, bonita. Voy a escotillar un poco para... ¿Qué tal? Sí. Ajá. Ajá. Me encanta cocinar. Me resulta divertidísimo y siempre recetas nuevas e interesantes que probar y formas distintas de experimentar para darles un toque personal. Muchas de las que tengo me las pasaron mi padre y mi madre, pero siempre estoy trabajando para crear las mías propias. Ah, vale. Eso es un botilleo. Gracias por venir. Eh, grita... No. ¿De repente? ¿Por qué te sale gritar de repente? Pregúntale cómo ha herido el día, a lo mejor. ¿Te cae bien a esta señora? Yo qué sé. Yo qué sé quién te puede caer bien. ¿Cómo has estado? Pregúntale. El elogio. Yo qué sé. Habla con la gente. Habla. Con ella me cae bien. El señor no tanto. No sé muy bien por qué, pero bueno. Está tensa. ¿Por qué? Sentimiento de agobio. Ok. Yo qué sé. El perro está viendo la tele. Me encanta. Me encanta mi perro como ve la tele. Os lo prometo. Voy a hacer un pipí. Vale. Voy a hacer un pipí. Gracias. Voy a probar si esto funciona. Fabricar mueble. Espejo. Una silla. Ok. Necesito fabricar una silla. Rey, no cabemos. Vale. Sí funciona. La feria de Fingwich. Podríamos haber vendido todo ahí. Joder. De verdad. Es que no tino. Y vamos a fabricar. Una estantería. De color. De color. De color. La color de la cama. Color celeste. Festival del romance. Nos vamos a ir para allá desde que me llame Jeff porque es mi cumpleaños. Vale. Entonces. Deberíamos irnos. La estantería no la voy a hacer. ¿Sabéis qué voy a hacer? No puedo comprar una tarta, ¿verdad? Ah, pero puedo comprar la tarta. Puedo comprarla. He oído que hoy era el cumpleaños de alguien. He traído un regalo chulísimo. ¿Puedo pasar? Ay, Dios mío. Voy a llorar. Vamos a llorar juntos. Comprar tarta anuncial. Tengo una tarta normal para poder cumplir años. ¿Puedes? He hecho trampa. Sí, en la he teletransportado. Perdón. Sé que no me vais a decir nada. ¿Vale? Esta. Expositor de pastelitos blancos y marrones. Plato de pastelitos. Pero esto es una tarta, ¿no? ¿O no? Espero que sí, que sea una tarta. Voy a ir a mi casa, ¿vale? Que está Jeff aquí. Ay, Dios mío. Qué guay. Te voy a invitar a entrar, ¿vale? Entra. Entra. Oye, ahora que más o menos he acabado. Ay, Dios mío. ¿Qué me vas a regalar? Un microondas. ¿Dónde está el microondas? Lo tengo en el limitar. Eh, eh. Relajación. Me ha regalado un microondas. No tengo dónde ponerlo. Pero me ha regalado un microondas. Vamos a llegar, por favor. Vale, tengo tarta aquí. ¿Podemos añadir velas? ¿No? ¿No puedo añadir velas? No, no puedo. No puedo venderla tampoco, va. Para limpiar esto se necesita un jugo de vaso, un jugadero. ¿Puedo venderla desde aquí? ¿Puedo vender? ¿Puedo vender? No. Limpiar. Me va a dar mal. ¿Qué hago? Perdón. Seguro totalmente culpa mía. Pero voy a preparar ahora mismo. ¿Qué tienes que hacer? Hablar sobre míos propios de las relaciones con Jeff. ¿Dónde está Jeff? Fijar objetivo. Ah, está aquí. No, has entrado. Esto será en romántica. ¿No? ¿Poqueteo? Cariño. ¿Dónde es esto? Haz clic en hablar sobre en relaciones románticas. No lo veo. Voy a darle a charlar primero. Ven acá. Ven acá. Alba. Y ahora... No. Qué pesadilla. Qué pesadilla lo del baile de graduación. Te lo prometo. Te lo prometo. Quítame esto. Quítame esto. Gracias. Venga. Romántica. Hablar sobre miedo. Esto será aquí. Aquí. No lo estaba viendo. Perdón. ¿Podemos hablar? Gracias. Voy a hacer una carta. Pero es una tarta. Me da igual. Una tarta. Repostería. Tarta. Es que... Es que... Una tarta de chocolate. Lo siento. Ven el progreso. Alba se ha expuesto y ha abierto una línea de comunicación, pero los problemas no se han terminado. Puede que pase otro día compartiendo sus... Charlar con Jeff. Únete a cocinar. Invítale a unirse. Por fin le ayudan a superar sus miedos. Ayúdame. Nivel 3. Creo que Jeff se acaba de ir. Invita a venir. ¿Dónde está la tarta? Ah, vale. Aquí, aquí. ¿Puede venir? Sí. Añadir velas. Es que no tiene a nadie más la pobre. Me da una pena. ¿Puedes entrar, Jeff? Por favor. Es que voy a soplar las velas yo sola, pero bueno, no pasa nada. Vamos a pedir un deseo, Alba. Venga. Este capítulo es el más raro que he hecho en mi vida, creo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Cállate. Sopla las velas. Es que así se ve mal. Así también se ve mal, pero bueno, no pasa nada. Es que no lo veo. Nada. Mi niña. Otra vez. Ahí. Y Jeff detrás, ¿sabéis? Añadir velas de cumples para... ¿Dónde va a ir a cumplir años? No lo sabe. Si le doy al azar... A mí me gusta mucho darle al azar. Pero creo que le voy a poner algo relacionado con el exterior. Celosa, no. Alegre, tampoco. Criqui, tampoco. Vale, se la pongo yo. Creativa, quizás, o no. Fabricante. Ya está, fabricante. Y ella tenía la de jardinera, ¿verdad? Claro. Añade velas, corre. Antes de que Jeff coja un trozo. Vale, y... Cumpleaños, Jeff. Corre. Y ella va a comer. Felicidades. ¿Hablar de miedos propios otra vez? Sí. Vamos a... Dale rápido. Romántica, intimidad, no era. Era en... Quiero saber que le ha salido a él nuevo ahora, ¿vale? Coqueteo. ¿Era en coqueteo? ¿Dónde era? Gente, ¿dónde...? Aquí. Venga. Dale rápido. Y ahora conoce lo mejor, por favor. Amistosa. Más opciones. Pedir ser confidente. Ay, pídese lo que no sé lo que es. Cotillo de pueblo. Cotillea. Amistosa. Trivialidades. Bueno, conocer mejor. Eso salió mal. ¡Claro! 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 ¿Te has fijado en el carrito de flores del pueblo? La mayoría de sus flores son de origen local. Si quisieras, es probable que hasta pudieras salir a coger las tuyas propias. ¡Fan del reciclaje! Pegan mucho, ¿no? Lo he estado pensando y quería preguntarte una cosa. ¿Quieres vivir conmigo? Eh, a ver. Eh, a ver. Yo, ya me voy. Yo me voy porque me están pasando cosas que no, que es que no. Es que no. Vale. Le voy a dar. Así me encantaría. ¿Vale? Porque no sé qué me diríais. Entonces, aquí viene vuestra pregunta del episodio de hoy. ¿Queréis que Jeff se quede a vivir con nosotros y que nos ayude? ¿Cómo hace Alba? Es decir, de pobre a rico en conjunto. Sin hijos. Cero hijos. Nuestros hijos son los michis y los perros. Se acabó. Sin hijos. Sin bebés. Porque si no, la serie siempre es igual. No. ¿Queréis que Jeff se venga a vivir con nosotros y hagamos como el de pobre a rica, pero los dos juntitos? Tipo, Jeff cosecha cosas mientras Alba hace las cosas, lo fabrica, la hacemos autónoma. Venga. Dejádmelo abajo en los comentarios. Yo le voy a dar a que sí, que me encantaría que vivieran juntos. No me voy a aportar ni un euro. Esta es la madre de Jeff. Ese es el padre de Jeff. Ese es el hermano de Jeff. La verdad que siempre hay un hermano guapo en la familia. Y en este caso, pues, obviamente es Jeff. Jeff, ¿vienes? Jeff. Perdón. Te estaba dando aquí en vez de aquí la dislexia. Y, pues, nada. No nos ha dado ni un euro. ¿Qué pasa? Que yo ahora quiero cotillar a Jeff. Vea si es feliz. Romper. Te voy a pegar, Jeff. Te voy a pegar. Alma gemela. Bueno, con Ronin se lleva a recibir el ocio. Ay, Dios mío. A ver las habilidades. Piano. Destreza manual. Vale, lo de la destreza manual nos viene súper bien. Vale. Besar. Esta está bugeado, ¿vale? No pasa nada. Es melancólico, bueno. Bueno, esto ya lo sabíamos. ¿Qué vais a hacer? ¿Podemos mirar las estrellas? Ella quiere mirar las estrellas. Ella quiere. Gracias. Él está como un sueño. Ah, vale. La vais a ver aquí. No tenéis sitios preciosos que... Bueno. Bueno. Y Ronin. Tal cual. Tal cual. Así me voy a ir. Os lo dejo en vuestras manos. Es vuestra decisión. Si Jeff vendría, ¿vale? Serían felices, comerían perdices. Pero, pero... Ya os digo, sin bebés por ahora, hasta dentro de 55 capítulos, más o menos, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es ser ricas. Quiero hacer este reto de verdad. Un millón de simoleones. Y seguiríamos mudándonos igual, haciendo todo igual. Lo que simplemente tendríamos la ayuda extra de Jeff. Así que, os lo dejo en vuestras manos. Igualmente, seguramente, os dejaré una encuesta en la pestaña de comunidad. Pues cuando ya hayáis visto este vídeo, para que no os comáis un spoiler muy grande. O quizás, abajo en los comentarios vais a tener un comentario fijado mío, en el que ponga sí y no. Y vosotros me decís si queréis que viva con Jeff o si no. Así que, nada. Ya os lo dejo en vuestras manos. Ya me dejáis abajito en los comentarios todo lo que me queráis decir. Muchas gracias por estar un día más aquí conmigo. Que de verdad, que os quiero un montón a cada uno de vosotros. Y nos vemos mañana. Os quiero.